y me lo permitieron. Pues vamos a comenzar con eso. Recuerden que eso es un ensayo, no hay ningún concierto. Ellos estaban ensayando y yo de fresco grabé esta parte. Vamos allá y así arrancamos. ¡Venga, no hay ningún concierto! No hay ningún concierto. No hay ningún concierto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!